bienvenidos a sazonando con amor mi nombre es angélica y el día de hoy compartiré la receta para preparar estas costillas de puerco o de res pondremos en una olla a coser estos son dos libras de costillas de puerco pero igual pueden ser costillas de res le agregamos un cuarto de cebolla un diente de ajo y lo cubrimos con agua y ahora vamos a sacar las costillas de el agua de cocción y las vamos a dejar escurriendo ahora tenemos una ollita pequeña y le vamos a poner una taza de agua prendemos el fuego y dejamos hervir cuando ha roto el hervo le vamos a agregar cuatro chiles de árbol y los vamos a cocinar por 10 minutos en un sartén a fuego bajo vamos a freír las costillas que ya tenemos previamente escurridas y cocidas vamos a vaciar nuestra salsita sobrenos las costillas que ya tenemos bien selladita y lo dejaremos que se cocine por 20 minutos o hasta que las costillas se vean caramelizadas con la salsa a la mitad del tiempo de su cocción para que se caramelicen las voy a voltear para que agarren un color dorado por ambos lados cuando ya pasaron los 20 minutos apagamos y están listas las costillas espero que la receta haya sido de su agrado y como siempre les digo buen provecho espero que qué a Gracias.